hola amigos hoy vamos a sacar dos logros fáciles de este juego que se llama chivalry 2 y se encuentra en el servicio de xbox game pass y si cuentas con el servicio puedes descargarlo gratis vamos a iniciar pulsando el botón a aceptamos los términos y condiciones le damos b para omitir el tutorial cerramos los anuncios y le damos en jugar aquí vamos a elegir un modo que tenga a muchos jugadores esperamos a que encuentre una partida les recuerdo que estos logros los puedes usar para completar tus misiones reward o para subir tu game score si quieres completar tus misiones reward te recomiendo hacer un logro al día y así todos los días aquí vamos a iniciar con el juego el juego consiste en dominar la base enemiga tenemos que atacar o defender la base para poder ganar si les cuesta acomodarse a los controles les recomiendo jugar el tutorial en esta partida vamos a sacar dos logros para el primer logro lo que vamos a hacer es buscar una zona que se esté quemando después de encontrar una zona que se esté quemando vamos a pararnos encima de el juego y después de que muéramos nos saltará un logro secreto este logro sale por morir por el juego ahora vamos a sacar otro logro el siguiente logro el siguiente logro consiste en matar a 10 enemigos con la habilidad y la paciencia podemos hacerlo en una partida después de matar a 10 enemigos nos saltará el siguiente logro este logro sale por matar a 10 enemigos estos son los dos logros más rápidos que le puedes sacar a este juego si te gustó el vídeo puedes dejarme un like comentario y suscripción y no te olvides de darle play